Buenas noches, ¿cómo están amigos? ¿Qué dicen? Una vez más, una vez más desde este lugar, ahora sí, completamente solo, con la luna casi llena, dejé que Magda se fuera ya hace un momento, para que no interfiera nada y sepan ustedes que estoy completamente solo en este lugar. Bienvenidos, vamos a compartir, si me ayudan compartiendo, les agradecería muchísimo, mucho, mucho, les agradecería porque, hijo, no sé, no sé qué vaya a pasar esta noche, pero, hijo, sí tengo así como que miedito, estoy un poco nervioso, nervioso, de solo regresar a este lugar, hijo. Tengo mucho nervio, tengo mucho nervio y este, pero, pues, para esto estamos en esto, de la exploración paranormal, estoy sudando, hace un frío, súper fuerte, y no, no lo siento, estoy, estoy sudando. ¡Uy! El primero, primer lamento, quiero que vean ustedes, ¡Uy! Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, una disculpa si me notan así, pero, pero, Buenas noches a todos, vamos a compartir, voy a limpiar el lente, híjole, me da un miedo limpiar el lente aquí, pero lo voy a limpiar, voy a limpiar los lentes. ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de su madre! Tengo un reto de seis mil compartidas, si me apoyan lo logramos, con que compartan ustedes una vez, dos veces, en algún grupo, se logra. Quiero que conozca más gente este lugar, que tantas, tantas cosas paranormales nos ha dado, tenemos unas capturas impresas. ¡Wow! Tengo miedo a llegar al lugar donde, donde vi la cosa esa. Tengo miedo hasta de decirle buenas noches, a lo que está aquí. Dicen que sin miedo, decía mi abuelo, que si, te alquilas, que si te alquilas para algo, lo hagas de la mejor manera y siempre con honestidad. Ya quería regresar a este lugar, bueno, no quería, pero de verdad la curiosidad, de ver al hombre del sombrero, que, que se me apareció, no lo pudieron ver ustedes, ojalá que esta noche lo podamos ver, de ver a esta mujer, que no sé si realmente ya me esté viendo, ya me esté esperando. El mismo ejidatario, que le mando un saludo, señor Edmundo, el mismo ejidatario, me dice, yo prefiero darle la vuelta, por el otro camino más largo, que pasar por ese lugar en la noche, en carro. Él vivió una experiencia muy fuerte en este lugar, en el lugar. Están las cintas, las primeras, bueno, no las primeras, ahí hay otras, ahí hay otras, ahí hay otras. Magda, llegaste bien. Magda, está en un lugar seguro. Magda, avísame si llegaste bien, eso me tiene también muy preocupado, porque, está ahorita muy peligroso aquí. Realmente no sé qué estoy haciendo en este lugar, pero, es una adrenalina, es una adrenalina muy fuerte. Uy, uy. mujer, aquí estoy, aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo, mujer. Estás aquí conmigo, te invito a que caminemos juntos. te prometo que esta vez, trataré de aguantar lo más que pueda al verte. ¿Hay algún muerto aquí? ¿Hay algún muerto aquí? ¿Qué quiere hablar conmigo? Señor, señores, bienvenidos, al camino de la muerte. hasta los árboles, son súper terroríficos aquí. Tengo un resto de miedo. Pero eso ayuda, porque ellos, se alimentan de este miedo que tengo. Y es muy probable, que traten de amedrentarme, porque, entre más asustado esté yo, más van a disfrutar, y más van a tomar energía negativa de mí. Tengo miedo de voltear hacia atrás. Voy a respirar tantito. Me notan muy agitado. Sí lo estoy. Sí lo estoy. Realmente sí lo estoy. Ahí viene un carro. Esperemos que sea gente buena. Es muy raro que pasen aquí, es lo que, la última vez me extrañó mucho. Que venía gente, nada más déjenme ver una, salida de escape rápida aquí. Ya la tengo. Vean cómo pasan los carros, eso se va como a 100 kilómetros por hora. En una carretera, que mide escaso 6 metros máximo. Porque saben cómo está la situación aquí. Aquí me voy a quedar, viene otro carro, tengo una ruta de escape. Tengo una ruta de escape aquí. Oh, moto. Moto, 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 moto. Esa moto no es buena. Motos aquí, no es bueno. Para nada. Motos aquí, cuidado. aquí me voy a quedar oscuras. Me voy a agachar ahorita que pase. van dos. Eso no es bueno. Eso no es nada bueno. Uy. Tranquilo, tranquilo. Vamos a disfrutar. Es una exploración paranormal más. Tengo que estar fuerte para lo que vaya a ver. He estado pensando mucho en este momento. Y si decidí regresar es porque me siento seguro y me siento con fuerza de que va a estar bien todo. aquí está el río el primer el segundo arroyo recuerden que este era un camino real. Imagínense todo lo que pasaron aquí todos los asesinatos todas las muertes todas las peleas estamos en el centro de las tres guerras de México Celaya, Guanajuato. veo que ahí dicen que han caminado en el cementerio en la madrugada y no pasó nada. Háganlo pero invoquen. Háganlo y ofrezcan su energía y verán que las cosas van a ser totalmente diferentes. Porque no voy a cementerios a buscar muertos. Voy a los cementerios a buscar a quienes usan esos muertos esos envases. a quien a que ¿Ya empezaste? Olió horrible, esto ya lo habíamos olido con poltergeist, que feo olio soy, te voy a retar esta noche a que vengas hacia mí y que pase lo que tenga que pasar. Te lo estoy diciendo, uy, por el... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es tronco? ¿Es tronco? ¿Qué es eso? Es para Idolea, es para Idolea, creo que sí era para Idolea, creo que sí. ¿Es para Idolea? Creo que sí. Magda, comienzan los bloqueos. Ahí primero Fabián Noriega ya está bloqueado. Vámonos todos los que estén escribiendo así, que vengan y que viven la experiencia y después que critiquen. Te voy a pedir a ti. Quiero capturar esa evidencia de que existes. Quizá a lo mejor me querías decir algo bueno. Tú no tienes la culpa de verte así de horrible. Yo lo sé. Tú no eliges cómo ser... Cómo ser vista. Te puedo ayudar en algo. Te puedo ayudar en algo. Camioneta blanca. Gracias. Está oscuro hasta la madre esto. Vea nada más. Está oscuro. Completamente esto. A pesar de que hay luna. Está oscuro. Una ruta de escape. Aquí tengo una. Estoy súper nervioso. Tengo miedo. Aprovechalo. Tengo mucho miedo. Ponte de frente. Tengo mucho miedo. Viene una camioneta. Para los que son de Guanajuato. Y de Celaya en especial. Saben que me encuentro en el peor lugar. Y no por ofender el lugar. El lugar es hermoso. Pero saben que me encuentro. En el peor lugar de México. Para estar en una noche solo. Ayer hubo unos disturbios fuertísimos. Pero creo que eso alimenta las malas energías. Ahorita prendo la luz. Nada más estoy esperando que pase la camioneta. Pero ya tardó mucho. Ahí viene. Uy. ¿Qué hay aquí? Uy. Es una víbora. Déjenme hago por acá. Es una víbora. Permítame. Es que aquí hay mucha víbora. ¿Por qué no pasa esa camioneta? Ahí viene. Ahí viene. Oh, viene muy despacio. Eso no es bueno. Va muy despacio. Como buscando algo. Ah. Está bien empinado aquí. Ahí está parada. Ahí se pararon algo. No voy a prender luz. Me voy a ir a oscuras tantito. Para que no me vea. Que estoy acá de este lado. Ahí está parada, miren. ¿Sabes lo que estoy arriesgando aquí? ¿Puedo verte? ¿Me dejas verte? Se quedó parada, Magda. Ahí se quedó parada. Bueno. Posiblemente va despacio. A lo mejor. Ya va fallando algo. Otro carro. Si me voy a estar escondiendo de los carros. Nunca voy a terminar de explorar. Así es que. Dios conmigo. ¿Quién contra mí? Que sea lo que tenga que ser. Así dice el título. Y así voy a ser. Que sea pura gente buena la que pase esta noche. Que sea pura gente buena. Muchos perros. Buenas noches. Les hablo a todos los seres que han fallecido en este lugar. Uy. Algo desgarrador. Ojalá. Lo hayan escuchado. Ojalá lo hayan escuchado. Es como un grito. Ojalá lo hayan escuchado. Lo voy a separar. Para evidencias. Eres tú. Lo hayan escuchado. Es un vivo Escuché que pegaron Espero no sean vivos, prefiero un muerto Aquí los vivos no traen machete Ya vieron que es verdad Escuché algo Escuché algo Aquí ya me aventaron piedras Hemos visto un demonio Un niño demonio Vi a una mujer horrible Hemos escuchado gritos Lamentos, he venido con amigos ¿Qué es eso que está allí? Allí hay algo Con ojos ¿Puede ser un tlacuache? Sí, sí es muy chiquito Pensé que estaba más alto, ese es un animal Ese es un gato o un tlacuache Eso no es de peligro A menos que sea un agua Esos sí son de peligro ¡Te reto! ¡Oh, oh! Ahí hay algo arriba también De mi tamaño ¿Qué es eso que deslumbra? No puede ser un animal de ese tamaño ¿Qué es eso? ¿Es un anuncio? ¿Y un tlacuache a un lado? ¿Cómo está la onda? Respira 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? Moto Gracias Gracias Algo se quejó como la vez pasada, creo ¿Eh? ¡Ay, me sacó un...! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Será ella? ¿Vas a...? ¡Ay, no puedo hablar! ¿Vas a dejar verte? ¿Vas a dejar verte? Es una moto Viene una moto Sea lo que Dios quiera Dios mío Hasta cuando tú decidas que llegue mi camino Hasta allí llegará Tú eres el que decides, no ellos Tú eres el que decides No ellos Tú eres el que decides Y hasta donde decidas Yo lo acepto Hasta donde decidas yo lo acepto Dios mío Escuché algo allá Escuché algo allá Como un quejido No sé si sea una mujer Pero yo casi estoy seguro que se escuchó el quejido de una mujer ¡Camina conmigo! ¡Ven! ¡Vamos a encontrarnos de nuevo! Tengo mucho asco Otra solió a muerto horrible Me espantó el quejido Mucho Y ahorita ya puedo respirar bien Pero En el momento sentí que la veía de nuevo Me acuerdo de su rostro Y me da mucho miedo No puedo ni respirar bien De lo nervioso que estoy Yo no les quiero mentir Pero creo que sí Era una mujer Se escuchó así como Pero en tono de mujer Muy agudo En tono que no puedo hacer Aquí me mandaron una captura Ustedes Voy a apagar todas las luces Aquí había alguien Aquí me mandaron ustedes una captura Chequenle por si no es paraidolia Tomen sus capturas Porque de este árbol salió una captura De un Como niño Aquí Entonces puede que sea una paraidolia Mira, véanla bien Y otra persona me mandó una captura Como de un demonio Aquí Entonces puede ser paraidolia Uy Uy Liso O es el aire Vamos a ver si es el aire Uy Uy Uyeron Escuchen Escuchen Colpe invoco todos los seres que están en este lugar en esta noche muertos, descarnados espectros, demonios recolectores y hombres sombra cualquiera de ustedes que quiera un contacto con un ser humano acérquese a mi me da mucho miedo decir eso pero si no, no es una invocación fuerte ¿cómo estás Magda? voy a apagar todas las luces y voy a caminar a oscuras ¡oh su madre! ¡wow! es una oscuridad tremenda ¡wow! apenas si veo la línea no, no sé ustedes no creo que ¿qué fue eso? 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 apenas si veo la línea de la carretera ven a mí esta noche camina conmigo camina conmigo y si no sabes que estás muerto te lo digo de nuevo tú estás muerto muerta tú ya no vives en este en este terreno ya no eres de este lugar tú tienes que irte pero antes acércate y déjate ver déjate ver mor уж y si no Gracias. Estoy sudando, se los juro que estoy sudando y está haciendo un frío cañón, pero mi cuerpo lo único que dice suda, suda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Capturas por si vemos algo. No quiero perderme de nada. Se los juro que no quiero perderme de nada. Escuché algo, no sé si ustedes lo escucharon, no sé si fue la frecuencia del celular. ¿Qué es eso? Es una moto. Dios mío, cuídame. Dios mío, cuídame. Voy a meterme un camino que está aquí, estoy a oscuras. Nada más que también me da miedo porque hay mucha víbora. Van dos personas en una moto hacia donde estás, amor. Cuidado. No, 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 no. Es que es lo que estoy escuchando y los estoy leyendo, eh. Pero en parte es porque estoy muy atento, no quiero que me salga alguien y por estar leyendo los mensajes. No me puedo defender cómo es. Dicen que se escucharon algo muy corto. Yo lo escuché igual así, ah, 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 como un último suspiro. Lo extraño es que, pues, si se dan cuenta, no hay nadie aquí. No hay absolutamente nadie aquí conmigo. ¿Te puedo ver? ¿Me permitas verte? ¿Me permitas verte? Viene una bicicleta Viene una bicicleta Va a tardar mucho en llegar Pero Tengo que estar en un lugar Donde pueda salir pronto Es muy arriesgado estar aquí Por favor preséntate Vengo a verte ¿Puedes venir a verme? Gracias Valentina Molano Gracias Voy a tener cuidado ahorita Como quiera que sea así Es una bicicleta con uno Me puedo defender Una moto con dos Obviamente no van a traer O no sé si el de la bicicleta También traiga algo Que me pueda afectar Voy a apagar la luz Está oscurísimo esto Está oscuro Llegamos al lugar Donde vi al hombre del sombrero Viene un carro Voy a poner acá A ver si alcanzo a llegar Aquí está el señor del sombrero Buenas noches Anda todavía por aquí señor Ya pasó Va para ti una camioneta Va para ti Magda Ten cuidado Buenas noches Señor buenas noches Me invita a su propiedad Me invita a su propiedad Me invita a su propiedad No veo el de la bici Magda Está quejándose alguien Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya pasó la bici Híjole Magda Decide tú Ya vi lo que lleva en la mano El muchacho Pero quiero que decidas tú Como lo viste Le eché la luz Para saber que traía en la mano Y lo vi Ya vi que traía en la mano Y no Pues obviamente Se tiene que defender él Por estos lugares Pero No me habló No dijo nada Nada más pasó Se agachó Y se siguió Vio el celular Vio todo No sé si Sea muy peligroso Aquí no hay nadie más Hasta ahorita Híjole me dejó pensando Vamos a darle Si hasta ahorita No Escuché una puerta De carro Grito Aguántame tantito Magda Aguántame Aguántame ahí Se ve tranquilo No regresó No estoy viendo Que regresa No regresó Uy Uy Que bonito pajarito Me espantó Miren Es que Extendió sus alas Y lo vi muy grande No vayan a confundir Ni estigmatizar A las Lechuzas No Una lechuza No siempre es una bruja No las estigmaticen Por favor Déjenlas vivir Esta noche no te voy a ver Vine a verte Especialmente a ti O no O no Magda Solo para que estés alerta Está aquí Como a 40 metros De mi Acaban de prender Los cuartos De una camioneta Si Esa camioneta Estaba a un lado Del camino Y no la vi Tiene los cuartos Prendidos Y Una Esta otra camioneta A un lado de ella Y acaban de prender Prendió los cuartos Voy a apagar todas las luces Está como a unas 50 metros De mi Sobre el camino Donde estaba Nada más que como me fui Hacia el lado derecho No la vi Que estaba Se estaba del lado izquierdo Es una camioneta Y tiene Los cuartos Prendidos Está muy cerca De mi Viene otro carro Dios conmigo Quien contra mi Viene otro carro Es una camioneta Está a escasos Se bajó gente Están dos camionetas Aquí amor Están como a 40 metros De mi Se acaba de bajar gente Se acaba de bajar gente De las camionetas Voy a ir a oscuras Híjole Acaban de apagar las luces Acaban de apagar sus luces Acaban de apagar varias luces Se apagaron sus cuartos Nada más estate cerca Por si tienes que pasar No vi esa camioneta Estaba a un lado del camino No la vi No vi esa camioneta Oh no Acá está otra Acá está otra a mi lado Hijo de su madre Aquí está otra Como a 20 metros A mi lado Voy a seguir caminando Espero que no me estén Escuchando Hijo Una Nada más es una De este Una Una camioneta Y un carro Están como cuidando Algo Ya apagaron las luces Estas no tienen las luces Encendidas Pero es una camioneta Y un carro Magda Ahí está la camioneta Y el carro Aquí están Espero que no tenga nadie adentro Magda Acércate No me No me siento bien Con estos cuates Aquí Son cuatro carros No Eso no está bien Eso no está bien Eso están haciendo algo Ahí Oh oh Perro Perros Uy Un restísimo De perros Magda Vente Una manada De perros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No manches Están estos cuates Aquí Espero que sea Magda Eres tú Magda La que viene aquí Voy a hacer un lado Espero que sea ella Me voy a pasar para acá Porque es muy peligroso ir En el sentido A ver si no me empiezan A ladrar estos perritos Tranquilo Soy amigo Creo que si es Magda Si sé que sea Magda Que sea Magda Que sea Magda Si es Magda Vete despacio Y fíjate Del lado derecho Mira Si Ya las viste Ya Y acá están las otras dos Y que son ahí Interlamina No sé Ni quiero saber Está muy rara no Si Y luego vi Bueno ya no los viste Pero había como Seis perros Ocho perros Y aquí están los otros Ahorita pasaron por allá Unos Hay perros Mira Si ahí se ven Ahí están Ahí están parados Buenas noches No los vi Por ir tan metido En el Es que están escondidos No los vi Te los juro que no Oye esa camioneta Estuvo bien rara Y te iban buscando Verdad que si Te iban buscando Lo paso bien lento Si quizá no a mi Pero iban A lo mejor iban Están patrullando Y es que no me vieron Porque yo estaba En lo oscuro Escondido Y si el de la bicicleta Viste lo que traían No más Si Si pero no lo Digo Pero también puede ser Para defensa Ya sabes Como está aquí Todo Este lugar está Muy bonito Para que Haya tanta maldad Es que les voy a decir algo Estuvieron escribiendo Estuvieron escribiendo Muchas personas Amigos de la página Familia sin miedo Y les dije que si yo Veía algo extraño Que iba a decidir Entre sin continuar O no continuar Así fueran 10 minutos 20 minutos O sea lo que importaba Era lo que yo viera En el lugar Y si decidía No continuar Que pasaran por mi Esa fue la condición Como que Yo acepté No porque yo tenga Que darle Consentimiento A alguien Sino por También Por propia seguridad Por lo que está pasando Aquí En este lugar Ahí va el de la bici Vete despacio Por lo que está pasando En este lugar Es muy peligroso Ahorita El día de ayer Vivimos uno De los peores días En la historia De Celaya Y ahorita Fue algo Pues no sé A lo mejor Muchos lo dirán Tonto De venir Lo voy a pasar Si pásalo Con cuidado Nada más Voy a bajarla Ya le he visto Lo que trae en la mano Pásate Frena Frena Eso Ahí está Déjalo que se vaya Él solo Él sabrá Porque trae cosas Es todo muy bueno Escuché varias cosas Escuché el quejido De ella otra vez Si Y se escuchaba Como una risita Y una respiración Contigo también La risita No fui yo La respiración Probablemente Haya sido yo No Aparte Ah ok Dice en ese puente Dejaron a un tal Carlos Vega En ese Ahí Si está muy feo Muy feo Está muy peligroso Está muy peligroso Desgraciadamente Celaya Y todo Guanajuato Michoacán No se diga De verdad Estamos viviendo Algo muy feo Pero Tenemos que seguir En la búsqueda De lo desconocido De lo paranormal Y me iba a seguir Fíjate Pero vi O sea Vi el carro Con la camioneta Vi las dos camionetas Prendieron su cuarto Por eso Le Le puse el zoom Para que viera la gente Que era un cuarto de carro Un cuarto de camioneta Una luz Y este Y me iba a seguir Pero ya vi Los otros dos Dije no Esto ya no está bien Y hay mucha gente aquí Y ni están haciendo nada Ni están regando Ni están Y en medio del lugar Está muy Muy Es muy dudoso Mejor más vale salir Más vale aquí Aquí corrió Que aquí quedó Y la primera moto No salió No la vi pasar La primera que me avisaste No La segunda y la tercera Sí Pero yo no vi salir A una que tuviste Ah no Aguas con ese Es un gato Aguas No lo vayas a atropellar Es que son muy mencitos Para cruzar Son muy mencitos Para cruzar Pobrecitos Lo hacen ellos Pues sin ninguna maldad Es una Lumbrera sola ¿Estás solo ahí? Sí ¿Tú me dices ¿A dónde caminan? Sí Aquí adelantito Aquí Aquí Sí Porque acuérdate Que allá también Ya la otra colonia Ya está Horrible Aquí como quiera que sea Está la casa de este Amigo Que tiene el rancho Aquí No, párate más adelante Párate más adelante Ya se asoma alguien allí Párate Digo, vete Vete, vete ¿Ya viste? Sí Mejor en la escuela Sí Sí, sí, perdón Tienes razón Es que va Como no sabe Que andamos por acá Mejor Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Ahorita les platico algo Espérate Ahí van los camionetas Espérate aquí Déjame abajo Sí Ten, agárrame este Y ahorita yo te lo Ahorita me lo Bueno Bájate Ten, agárrame tantito esto Espérame, déjame meter algo A la cajuela Te la abro Mete la lámpara allá Ok Quítate la lámpara también Déjala ¿No la abriste? Sí Quítate la lámpara Ya Ten No les digo lo que traía El de la bici Pero imagínenselo Lo que pasa es que Ahorita están mucho Los bloqueos De Facebook Y de De las redes sociales Por palabras claves Entonces este Pues hay muchas cosas Que no puedo decirles Yo por las redes Y también porque Pues es un poco ¿Qué tal si no es Ni siquiera de verdad? Entonces ustedes Imagínenselo Ponte su cinturón Para que no esté sonando Corazón Ustedes imagínenselo Pero Pues realmente No era bueno Lo que traía en la mano Igual es para defensa Igual no se lo puedo guardar En otro lado Y lo trae en la mano Pero Bueno Es para defensa Ahorita voy a subir Este video a YouTube De hecho Lo iba a hacer Para YouTube Por los sonidos Que se O sea Se quedan Más fieles En YouTube Pero realmente Quería también Mostrarles a todos El regreso Camino del diablo No fue mucho tiempo Pero bueno Vamos a leer Algunos mensajes Magra Por favor Corazón Limoncito Barradas ¿Hay alguien Atrás de ustedes? Sí Sí Está Viene mi hija Hoy no se acompañó Dice Elena Guadarrama Omar ¿Hay otro hombre? O Hay otra voz de hombre No No hay ningún hombre No Pero a lo mejor Allá en el No que aquí Ah no Que en el coche Escuchan otra voz No La tuya Que de hombre No puede ser Un grillo La de atrás Es su hija Sí Saludos Omar Qué buen like Pues muy cortito Porque realmente No pensé En encontrarme Tengo mucho calor Dice Atrás va un niño No No es un niño O a lo mejor Viene un niño Pero viene también Mi hija Dice Otra vez Una chica Va con ellos Sí Dice Le bajé por el calor Que tengo No Va a ser frío Si es raro Yo escucho a un hombre También atrás Omar se escucha mucho ruido En el carro Ha de ser solo vino Posiblemente sí Estaba preocupado A lo mejor No pudo comer bien Si Omar Deberían implementar Una cámara trasera Para grabar mejor Se escuchó una voz De hombre Martica Hola Martica Dice Saludos compadritos Cuídense Se repiten sus voces Ah Puede ser el teléfono La señal Hola mejor Saludos Martica Dice Buena experiencia Que se vivió hoy Dice Javier José Pérez Tengan mucho cuidado Soli Hola Omar y Magda Se escuchó clarito El U Que miedo Dice No solo se vio otra persona Dicen que vieron Alguien más Dice Yesenia Saludos y gracias Omar Y es mejor salir Si yo no quería salir Obviamente Pero Se me hizo muy raro Que estuvieran No habíamos encontrado La vez pasada Se metió una camioneta Pero nunca están camionetas Allí dentro de ese lugar Entonces Más vale ¿Qué más dice En corazón? Dice Cuando Omar se subió Al auto Se escuchó un hombre Los que viven Allá hace algunos años Se vivió en el norte Y está muy feo Sí Eso lo vino Que tose Se escucha la voz De hombre Y después Como que alguien Quiere limpiar su garganta A veces eso lo vino ¿No? O yo Pues puede ser Omar eres el mejor Aunque duden De tu trabajo Nosotros sabemos Que es buen trabajo Rodríguez de Ramos Gracias Rodríguez No pues yo Yo no dude Mientras yo no dude De mi trabajo Vini Campos Gracias a Dios Salieron bien de ese lugar Gracias Vini Saludos Hola Vini Saluditos Ya sentía que Omar Se desmayaba Porque se oía demasiado Agitado Es que si tenía miedo La verdad Revisa el video Después de la bici Y después del pájaro Hay un niño sentado En el árbol ¿Alguien más lo vio? Hay que revisar el video Ajá Hay que revisarlo bien Dice Flores Luisa Pensé que andaba solo él Así no se vale Creo que no le salió Porque andaba con miedo Contéstale a Flores Luisa Ay 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 Se vaya a verte papita Qué tonta mujer De verdad Sí Luego luego se ve Cuando no es familia Sin miedo Y habla nada más Por hablar Angie Mont Hola saludotes Angie Mont Salvador Estil Aquí anda también Salvador hermano ¿Cómo estás? Dice Saludos familia Sin miedo Desde Lima Perú Buen trabajo Chicos Muchos respetos Para ustedes Son un gran equipo Abrazos a distancia Para Adil A 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 Es que Es que probablemente Se están diciendo De la transmisión Corazón Sí Sí, 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 sí Todavía están comentando Luego fue buena decisión Haberse retirado Primero Ustedes Carlos Ramírez Gracias Carlos Ramírez Saludos Oscar García Me gustó este live Saludos desde Costa Rica Gracias Gracias Hasta Costa Rica Estamos a muchos Jocelyn Fonseca Hola Jocelyn Aquí hasta Celaya Que ya no nos hemos visto Jocelyn Mándanos un libro Jocelyn sabe cómo están las cosas Sí En Celaya Nos vemos pronto Jocelyn Muy peligroso lo que estamos haciendo Que ya se casó Y no pudimos ir a su boda Nos invitó No nos invitó Ay, claro que sí nos invitó Pero no pudimos Estábamos en Monterrey, ¿no? Dice Algo siempre estuvo cerca de ti Se escuchaba algo Sí, es que sí se escuchaba algo, ¿eh? Saludos a Mari Magda Marcos Balú Saluditos Montesinos Angie Hola Saludos desde Chimalhuacán Yuli Herrera Son los mejores Me encantan desde Argentina Saluditos hasta Argentina, hermosa Ay, pasan muy rápido Miguel Mirales No hagan caso De la gente Que no valora su trabajo Saludos desde Ramos Arispe Oh, allá en Nuevo León Pati GZZ Saludos desde Monterrey, Nuevo León Saluditos Cristian Baraja Saludos Soy de Aguacate Michoacano Hasta que estoy de vuelta Me perdí el live Veré la retransmisión Gracias Lo vamos a subir a YouTube Por si nos gustan apoyar también allá Porque realmente Va a mejorar un poquito la calidad en YouTube Al subirlo YouTube Le mejora un poco la calidad Esperemos que se escuchen más cosas Ahí me apoyan Ahí me apoyan viéndolo Dice Batista Sonia Estaba rezando por ti Omar Gracias Y no por los muertos Sino por los vivos Saludos desde Los Ángeles, California Saludos Oye Vamos a subir una Un video que hicimos en la tarde Para nuestros amigos de Membresías Todavía no estamos separando Membresías Hasta el mes que viene Vamos a separar ya Membresías Amateur Experto y Dios Así es que Ahorita todos los videos de este mes Por inauguración de Membresías Son para todos Ya el mes que viene Ya vamos a empezar a separar videos Pero les vamos a subir hoy un video Donde vi algo muy padre Paranormal muy padre Se los voy a llegar ahorita A que llegue a la oficina Se los voy a subir Y aparte este video Lo vamos a pasar para YouTube Para que me apoyen al público Lo van a disfrutar mucho en YouTube Saludos para Livia Contreras Que siempre está aquí atenta Saluditos Cristina González Saludos familia sin miedo Alberto Saluden a mi hijo Ángel Fernando Porfa Los está viendo Saludos Saludos Ángel Ángel Fernando Patricia Carrera Omar y Magdas Desde Tres Arroyos Saludos Saluditos Familia sin miedo Cada mejor Ay se me pasó Perdón Mini Campos Que lleguen con bien Gracias Leti Centeno Yo también soy de Celaya Y la verdad Que valor de Armar De andar en la calle Gracias Miriam Díaz Guau que hermoso es vivir una aventura Y obtener Estatulado Omar Surma Zacarías Saludos Magda y Omar Desde Moreno Argentina Muy buena traducción Saluditos Pepe Malagón Deberían de visitar La Hacienda de San José Teori en Gato En Guanajuato Erickson Terán Saludos Mari López Lali Laura Saludos Familia sin miedo Lali Saludos Juana Juan Avilés Truca Aarón Alejandro Huefta Coral Cortés Josep Ruiz Dina Velásquez Moravik Raúl Silber Paúl Silber Perdón Kim Fernández Harry Gómez Jessy Correa Julie Jacobo Leonel Pico Jonathan Gómez Miguel Mejía Nathalie Barsabi Livia Desde Fontana California Mayra Silvana Alan Espinosa Chef Ana José Jiménez Mari Espinosa Alvarado Olga Alicia Rodríguez Julie Herrera Martica De Trevi Omar Son los mejores Y aparte son mis compadres Te queremos mucho Martica Saluditos Martica Alex Saludos a Alex Que se reponga Que ya esté bien Mandamos saludotes Nancy Flores Saludotes Aquí anda Mercy Sosa También Luciana Vásquez Rafael Trujillo Martín Ferreira Desde Uruguay Ruperta Sánchez Carlos Romero Jesús Medina Desde León Dice Ven a León Omar Para transmitir Desde un lugar Que era una disco Mándanos inbox Con toda la información Y sí, sí, vamos Pero leí saludos Desde Guadalajara Yesenia Inchi Desde Santiago Del Carmen Jeremy Dani Angel Sonia Quiroz Zenia Fernández Carmela Espinosa Creps y Creps Keta dice Buenas noches Aquí al pendiente De ustedes Muchísimas gracias Keta Te mandamos un súper Súper abrazo Té para ti Para ti y para todas Saluditos Hermosa familia Milton Muro Saludos desde El Paso, Texas El Paso, Texas Gerald García Nati Posadas Jaime Riquelme Desde Chile Barón RT Aquí anda Desde Jalapa Veracruz Saludos Barón Ángel Alpizar Miguel Morales JJ García Eres un chingón hermano Mis respetos Gracias Luis Parra Isabel Beatriz Rubén Arita Carlos Ramírez Raben Bongolf Andrés González Nancy Flores Dice Llegamos a los 19 mil Gracias familia Sin miedo Muchísimas gracias A todos Por compartir Por estar En esta transmisión Como siempre Muchísimas gracias Gracias Sander X Se escuchó una voz gruesa De hombre Me siguen escuchando Cerrado Hay que revisar la grabación Feliz noche Familia sin miedo Dice René Marta Camacho Joel Antonio Patricia Leiva Pérez Leti Crema Sena San García Edward Rivers Livia Contreras Dice Ya viene mi cumpleaños El sábado 14 Y lista para celebrar Te mandamos un abrazote Livia Felicidades Saluditos Martínez Samael Evelyn Alejandra Patricia Murillas Luis F. Zain Araceli Jiménez Cristian Sazueta Chulady Maldonado Bueno pues Ahorita a lo mejor Hago un sin miedo office Para contarles Que onda con Lo que vi Lo que sentí En este lugar Y que platiquemos Un ratito Y ahorita vamos a llegar A subir los videos También Para que estén pendientes Membresías Y Este video Se va para Youtube Para que me apoyen En verlo en Youtube Aunque sea un ratito Les juro que van a escuchar Mejor ahí Y por eso también me gusta mucho Youtube Porque se escucha todo bien clarito Muchas gracias a todos Gracias hasta Denver, Colorado Dice por ahí Diana Muchísimas gracias a todos A todos A todos A todos Por sus comentarios Nos vemos en un ratito Casi llegamos a los 20 mil Los que Los que seamos Pero que seamos Familia sin miedo Es suficiente Muchas gracias a todos Cortamos esta transmisión Y nos vemos En un ratito En Youtube Gracias